El CFP Nº 20 Algunos CEPA, otros EMOE, EPAS Y hace algunos años en la provincia Todos los centros sufrieron una transformación Y allí es que nos pasamos a llamar CFP Nº 20 Centro de Formación Profesional Nuestra escuela ha trabajado en una misión Que es brindar oportunidades a la formación profesional Trabajando fuertemente en todo lo que es El contexto socioproductivo de la localidad Nos juntamos con otras instituciones Para trabajar realmente Qué es lo que necesita Choc Malak En cuanto a la formación profesional Qué aspira, qué misión tiene el CFP Nº 20 Realmente formar personas para el mundo laboral En forma integral, no solo en el oficio Sino también brindarle otras herramientas a las personas Para que realmente puedan hacer su inserción laboral Nosotros trabajamos también la oferta formativa cada año Esta es una época justo en la que estamos ya pensando Y evaluando y juntándonos con actores importantes de la comunidad Para poder definir nuestra oferta formativa Trabajamos todo lo que es textil indumentario Trabajamos el área de construcciones El área de informática Gastronomía, madera y muebles Así que esa es la misión y la visión de nuestro centro En la ciudad de Choc Malak Nosotros trabajamos con una matrícula Aproximadamente de unos 300, 320 alumnos Tenemos 17 cursos funcionando Nuestro centro es un centro pequeño Es una casa de familia reformada Así que también trabajamos apelando a la buena voluntad De otras instituciones Tenemos cursos funcionando en la Escuela 225 En la localidad de Tricau Malal Y hemos funcionado también en Taquimilán A medida que van surgiendo nuevas necesidades de curso Es donde también vamos ubicando donde pueden funcionar Nosotros somos parte del Consejo Provincial de Educación Estamos dentro de la educación técnica Y formación profesional Por eso también todos nuestros cursos Están avalados por el Consejo Provincial de Educación Y a su vez tienen homologación Del Instituto Nacional Tecnológico Los aportes que recibimos son del Consejo Provincial de Educación Y también desde hace algunos años Desde que sufrimos esta transformación También recibimos fondos de nación Soy jefe de sesión en el CFP número 20 Mi función es como si fuese de una vicedirectora Es la misma función Me encargo más que nada de lo pedagógico Hace tres años que estoy trabajando acá Estos son cursos de formación profesional Son todos cursos orientados a una rápida salida laboral Tenemos una sede en Tricao Malal Otra en la 225 del barrio Uriburu Y otra en la Salada Tenemos un promedio de 400 alumnos inscritos Y la verdad que es muy gratificante en todos los casos Y en este caso donde vos decís Podés ayudar al joven que viene desempleado Que necesita una rápida salida laboral Y que con nosotros la consiguen Realmente es muy satisfactorio En la Salada estamos dando un curso de modelista patronista Que es las chicas que hacen su molde Y hacen la producción de su propia ropa Y en Tricao Malal damos duplo Que sería construcción en seco Y del arma puche Tenemos a cargo la materia transversal Le denominamos materia transversal Porque se dicta en la mayoría de los cursos Y el objetivo es brindar herramientas básicas A los alumnos que les permitan la búsqueda laboral Que les facilite la búsqueda laboral Entre los contenidos que ven los estudiantes De nuestro centro en esa materia En ese espacio Aprenden Por ejemplo A realizar un currículum vitae Una carta de presentación Su tarjeta O volante Tomar contacto con el cliente Analizar el mercado Entre otros Un espacio en el que me siento cómoda Trabajando Y en el cual me gusta lo que hago Y a su vez Se puede digamos Acompañar a las personas En un proceso de Descubrirse Y pensar por ejemplo El trabajo independiente Es un lugar donde puedo hacer lo que me gusta Porque realmente me gusta Esto de poder aportar y acompañar A los estudiantes En su proceso de formación En oficios A personas adultas Sobre todo Jóvenes y adultos Y sobre todo Bueno En satisfacción Cuando se ven los resultados Como lo decía Y particularmente Yo al CFP Lo defino como una llave Una llave que permite Para un gran número de personas Abrir puertas Lo que más me gusta Es como decía Compartir conocimiento Y que la gente Los estudiantes Lo puedan apreciar Y que les sirva Para una futura Inserción laboral Ya sea privada O independiente Promover servicios Gastronómicos Independientes Se comienza con Dos módulos de 15 Intentamos A crear Emprendedores Nosotros Más que Prestadores O sea Prestadores de servicios Autónomos Porque ya la demanda Loca Ya como que está saturada Entonces Vemos Contextualizamos La formación En ese sentido De tratar de lograr Emprendedores Y hay varios Se han logrado Varios estudiantes Que ya están Elaburando Con sus proyectos El de Mesa Dulce Hay otra compañera Que armó un hostil Y ofrece todo El desayuno Con las preparaciones Que han aprendido acá También Gente que está metida En la elaboración De pastas También Hemos logrado eso Que tengan las habilidades Y puedan defenderse Con los conocimientos Que han adquirido acá Bajo grupal Más que nada Entonces Armamos este equipo De trabajo Y después se comparte Todo lo que se trabaja Y el CFP Es un gran espacio Que descubrí Bueno Hace 5 años Y la verdad Que estoy contento De ser Parte de este equipo Y la verdad Que Donde apuntan El objetivo De estos centros Está buenísimo Porque es Entregar estas habilidades A la comunidad Para que puedan Tener Como te decía Una salida laboral Y lo que tienen De interesante Estos centros Es que la mayoría De los cursos O sea Todo En su totalidad Son gratuitos Eso es muy importante Para la comunidad Más en estos tiempos De economías Mediante Yo estoy haciendo El curso de cocina Empecé este año Y duro un año El CFP Nos presta Los materiales Para utilizar Y nuestras clases Que nos tocan Nosotros Tenemos que llevar Nuestro ingrediente Lo que más nos gustó Aprender del curso Fueron Las cosas dulces Y Bueno Todas las recetas Que nos han dado Me a re gusto Haría otro curso De interés Por ejemplo El de moda O cosas así Cada curso Tiene una duración De un año Empezamos Desde lo básico Desde Chicas Señoras Que no saben Nada Y vamos avanzando Progresando Hasta llegar a hacer Prentas Muchas chicas Siguen Haciendo prendas Así en forma particular Ellas Generan Sus propios Clientes Buscan sus clientes Y tejen Prendas Para ropa de bebé Mantitas Así Entonces Ellas Generan Su propio Dinero Con lo que Ellas Van Haciendo Llego a las 8 Menos 10 Y ya tengo alumnas Ahí sentaditas Esperándome Este taller Es de crochet Que se realiza Tres veces Por semana Comienza En marzo Y termina En noviembre Y Lo estoy realizando Porque hace Hace muy poquito Tiempo Nació mi nieto Y le quería regalar Algo a crochet Y bueno Yo no empecé En marzo Yo empecé Hace menos de un mes Porque fueron Antes que empezaron Las vacaciones De julio Y como usted puede observar He aprendido bastante Gracias a la profesora Que tiene una paciencia enorme Porque yo realmente pensé Que no iba a ser capaz De aprender Lo veía muy difícil Empieza en marzo Y termina en noviembre En diciembre Creo que Chomalera Debe ser una de las pocas Localidades Que tiene este servicio Que no aborás cuota Y te enseñan Y venir de lunes a viernes Y es gratis Porque en otros lugares Tienes que aborrar Una cuota visual Hace tres años atrás Que empecé Con El CFP Número 20 Y me hace De una necesidad De los alumnos Que estaban inscritos De querer hacer El curso De casista De tercera categoría Este año Tuvimos una inscripción Bastante importante Se inscribieron Alrededor de 45 jóvenes En su gran mayoría Y algunos adultos La modalidad De la capacitación Son 400 horas cátedras Dentro de las cuales Son teórico práctico Y nosotros le vamos A dar bastante importancia Que también lo demanda El curso Es hacer prácticas Profesionalizantes Hacer las prácticas En familias carenciadas En familias De la comunidad Este Que no puedan Pagar las Las instalaciones Y ellos Si se encargan De De poner el material A su vez Dejan un valor En algún tipo De herramientas Para los cursos Que se van a seguir dictando Es muy importante Porque Después de mucho tiempo Tener la posibilidad De estar trabajando En una institución Y tratar de brindar Lo que Uno sabe Me dio Hoy la posibilidad De tener Un trabajo Bastante estable Estoy agradecido A las personas Que me dieron Esa posibilidad A los directivos Entonces Para mí Hoy Es mi segundo hogar El CGP Soy MEP De electricidad MEP significa Maestro de enseñanza práctica También soy instructor De formación profesional Lo que significa De que Además de eso Estudié para Poder ser capacitador Bueno Además Soy MEP De construcción en seco En la escuela Así que doy los cursos De durlo Y de electricidad El curso es anual Está separado en dos partes La primera parte Es de auxiliar electricista Y la segunda parte De montador electricista La escuela provee Un tablero Para práctica Aúlica Y además de eso También contamos Con herramientas Que son de la escuela Que los hemos ido Adquiriendo Con cooperadora Con distintos Trabajos Que por ahí Vamos haciendo En las prácticas Profesionalizantes A veces Como no son Rentadas Por ahí pudimos Cambiar una herramienta Entonces Esas son las herramientas Con las que cuenta La escuela Para hacer las prácticas Y después Lo que serían Cables Eso lo trae cada uno Digamos los cables Que utilizan Y módulos de corriente Entonces de la escuela Como que es parte y parte Bueno Como verán Inclusive tenemos Algunas mujeres O sea que no tiene Distinción de género Aprender electricidad Puede hacerlo Cualquier persona Lo único que Que hay que tener Ganas de aprender Algo desde otro Punto de vista Que es de la construcción Desde la Nosotros enseñamos Desde la inserción Laboral O sea buscamos Que todos los alumnos Adquieran competencias Y herramientas Que les sirvan Para insertarse En el mundo del trabajo Yo en lo personal Viene desde muy chico Siempre me gustó El tema de electricidad Y desde donde yo vengo No se dictan Cursos de este tipo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.